Elmer, Tulas y Freddy, los dinámicos de Barán Déjame, has pensado no olvidarme, vete ya, tu corazón no me quiere Déjame, que yo sufra, que yo llore, que importará Déjame, puedes irte donde quieras, con quien quieras tu Decidiste alejarte, hazlo ya, y se bien que no me quieres Déjame Y si quieres, déjame 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 Puedes irte donde quieras, con quien quieras tu Decidiste alejarte, hazlo ya, y se bien que no me quieres Déjame Después de haberme querido, ahora te alejarte Preguntaba a tu conciencia, quien te amó primera vez Después de haberme querido, ahora te alejarte Preguntaba a tu conciencia, quien te amó primera vez Preguntaba a tu conciencia, quien te amó primera vez Preguntaba a tu conciencia, quien te amó primera vez Preguntaba a tu conciencia, quien te amó primera vez Preguntaba a tu conciencia, quien te amó Neil